El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, solicitó al gobierno federal un cambio de estrategia en la aplicación del operativo Michoacán Seguro, con la finalidad de garantizar mejores resultados y abatir los índices delictivos relacionados con la delincuencia organizada. Buscar los mejores resultados. No se trata de decir que ha sido fallido el esfuerzo tan importante que ha realizado el gobierno federal. Pero yo creo que ante la experiencia sí se deben de cambiar algunas estrategias. Tras los incendios registrados en tres almacenes de la empresa Sabritas, ocurridos hace 13 días, el mandatario estatal se reunirá con el embajador de Estados Unidos en México, quien ha manifestado su preocupación de los hechos. Quien nos pidió conversar, están inquietos por lo que sucedió obviamente aquí en Sabritas, que nos debe de preocupar a todos los michoacanos. Y también, bueno, pues para algunos puntos de vista en relación a las inversiones. Fausto Vallejo Figueroa reconoció como obligación del gobierno estatal brindar garantías a empresas nacionales e internacionales para su operatividad en la entidad.